hola hola moñe cómo estás bienvenidos al canal de Uliguel Erila bueno pues ya nos estamos adentrando hacia la zona arqueológica de Chalcatzingo este se ve padrísimo esto, dan ganas de venirse a hacer un día de campo por acá nunca me lo imaginé así, parece un camino de ensueño sí, la verdad es que está padre la entradita aquí con su calle empedrada típica pues bueno ya tenemos varios videos, por ahí estamos ya documentando con la moña y pues aquí nos la estamos pasando hoy domingo que la entrada es gratis así es, vengan a disfrutar un dominguito y conocer de Chalcatzingo Chalcatzingo y si no disfruten el video sí, véanlo, compartan si hay conocidos trabajando, más bien viviendo fuera del estado de Morelos en el norte, en el sur en otro país compartan este video para que tengan el recuerdo ay ya me cansé, es que es pura subida sí, sí está buena la subida y lo que nos falta pero está refrescante porque por lo menos esos arbolitos algo de sombra sí nos dan pues bueno, ahí les va el video para que vean qué tan rica es nuestra tierra morelense dan ganas de subir hasta allá arriba, hasta esa montaña hasta allá arriba bueno, no no imagínate cuando tiemblan cómo se verá esto bueno, pues nos vemos en un próximo video les dejamos este pequeño clip para que vayan disfrutando bye 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 bye